Voy a asumirle a mi troca, porque quiero ir a pasearme Hasta mi lindo guerrero, no deben de criticarme Allá en el sol lindo pueblo, yo quiero ir a parrandearme Arcelia y Altamirano, como la vida he gozado Ahí se ve lo bonito, cuando anduve acelerado En peta, atlanta, la morra, que me carga suspirando Santa Teresa Iguala, donde hay morenas hermosas De Lolo a Payacapulto, yo te recuerdo Río Balsas Por todito mi guerrero, sus cochos en Buenarreanta Y un saludo pa' mi compadre Vicky, pa' mi Generala, pa' la jefecita de mi compales Y pa' mi compa Alfredo, y arriba mis cochos de guerrero San Luis San Pedro, querido Y mi San Luis de la Loma Ahí se ve lo bonito, su gente es pura chingona Por todito mi guerrero, se mira gente cabrona Ay nos miramos al rato, me voy tocando a mi razo Voy a pistear a guerrero, con sus pinches corridazos Viva guerrero cabrone, tierra de pinches gallazos Santa Teresa Iguala, donde hay morenas hermosas De Lolo a Payacapulto, yo te recuerdo Río Balsas Por todito mi guerrero, sus cochos son Buenarreanta Río Balsas